Han llegado nueve venezolanos a Grandes Ligas, usted es uno de ellos, una apertura en Grandes Ligas, ¿qué se siente? Bueno, gracias por la entrevista, sí mira, me siento muy contento, ya que hoy 3 de septiembre me dieron la oportunidad de debutar en Grandes Ligas, me siento muy contento por venir en el noveno hino y perdiendo por una, traté de solamente tirar el traje, nunca pensé en nada, en ninguna situación de nervio, nada, gracias a Dios, y mira, me siento contento ya que pude debutar hoy también. 11 años, ¿tú qué esperas para llegar acá? Sí, sí, 11 años, pero mira, nunca bajé la guardia, siempre estaba trabajando duro, siempre mi abogado Félix Olivo estaba hablando conmigo, que no me rindiera, y mira, gracias a Dios se pudo dar el logro que todo pelotero quiere, es lanzar en Grandes Ligas, y mira, gracias a Dios me llegó la oportunidad, y la supe aprovechar, pues. Los criollos fueron los que le dieron la victoria a los gigantes de San Francisco frente a Arizona. Sí, sí, mira, como usted mismo lo dice, este, Cútaro, Pablo, Héctor, el mismo Blanco, yo creo que jugaron hoy una pelota dura, como todos los días, y mira, lo importante fue que logramos la victoria, y todo el mundo contento. ¿Qué sintió cuando fue a la lomita? Mira, yo creo, sentí un poquito nervios, pero mira, gracias a Dios pude bajar el ritmo de los nervios, y mira, gracias a Dios salió todo bien, y cuando saqué el primer ajo, mira, me entró más confianza, y pensé más que todo en un Caracas Magallanes, que siempre están los fanáticos, como se dice, pues, adentro de uno, en los oídos, pero mira, gracias a Dios me pude concentrar para el segundo ajo y el tercer ajo. ¿Su primer lanzamiento cuál fue? Mira, el primer lanzamiento fue recta, y después empecé a mezclar mis picheos, ya que Romo, Mijares, López, siempre, desde que yo llegué, siempre me dijeron que tenía que utilizar mi segundo picheo, mezclarlo con el tercero, y así pude sacar los ajo hoy, pues, gracias a Dios. Héctor Sánchez, ¿le dio alguna indicación? Sí, mira, cuando yo fui al Montículo, Héctor me dijo, me dijo, vamos a trabajar, vamos a trabajar con los picheos, con todos los picheos, y mira, siempre estuve pendiente de la seña que él me dio. La prensa americana, todo el mundo pendiente de usted aquí en el vestidor de los gigantes, ¿eso qué se siente? Bueno, sí, mira, muy contento, ya que toman en cuenta a uno, gracias a Dios, todo me salió bien, y mira, como tú mismo lo dijiste, vinieron después del juego a entrevistarme, y nada, estar contento una vez más por este logro que logré, pues, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de estar aquí y mantenerme saludable. El número 79, muy alto, pero muy bueno para llevarlo, ¿por qué? No, ese es el número que me dieron el pin trainer, ya hablé con el refe de Clovis para que me diera el número 63, que es el que llevo en Venezuela, y si Dios quiere mediante, mañana me lo estarán dando. ¿Vas a conservar el 79 y llevárselo a Venezuela? Bueno, sí, por ser el primer número en debutar aquí, yo creo que se lo voy a pedir al jefe de Cruzado para que me lo dé, para montarlo en un cuadro, en mi caso. Meridiano siempre pendiente de los criollos, como usted, así que aprovecho la oportunidad. Bueno, sí, un saludo a Meridiano Televisión, contento, un saludo a la fanaticada venezolana, y que siempre nos estén apoyando a todos los venezolanos que están brillando ahorita en la Gran Calpa, y nada, un saludo a la fanaticada magallanera.